Y bien, estamos de regreso con más información. La directora del Departamento de Defensa del Consumidor, ProConsumidor, Altagracia Paulino, informó este martes que esta institución continúa monitoreando la empresa Casa Chepe, acusada de importar azúcar crema con arena. La funcionaria indicó que la empresa ha anunciado el embarque de la azúcar hacia Brasil, por lo que ProConsumidor dará seguimiento a este tema. Le vamos a estar dando seguimiento, monitoreo, porque realmente el señor Chepe nos facilitó mucha información, pero cuando nosotros llegamos a los de Chepe teníamos 17 denuncias de azúcar. Teníamos ya los sobrecitos que la gente lo trajo aquí para demostrar y a través de las redes sociales. En Villa Altagracia, los comerciantes en Moca, ya teníamos la información. Lo que hicimos fue investigar y precisamente Salud Pública emitió un certificado de que el azúcar no era apta para el consumo. ProConsumidor indicó además que esta institución tiene la potestad para multar a los infractores de la ley 358-05 y la aplicación del principio de eficiencia de la administración. Amigos, y una queja de los periodistas, es que a poco tiempo de la gestión del presidente Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández se está convirtiendo en una costumbre, específicamente en las actividades que encabeza la vicemandataria, de no permitir el trabajo a los periodistas. La seguridad de Cedeño trata a los comunicadores a su antojo, a empujones y jalones y en ocasiones prohíben la entrada al lugar. Este martes, periodistas y reporteros gráficos fueron maltratados durante una actividad en la que la vicepresidenta Cedeño recibió al campeón olímpico Félix Sánchez. Cada vez que Margarita Cedeño de Fernández convoca una actividad, los comunicadores son maltratados por su seguridad, no sabiendo que ella tiene una campaña que lleva como eslogan, Bien por ti. Se recuerda a la seguridad de la vicepresidente de la República, los comunicadores solo buscan la noticia y nada más. En muchos casos hacen públicas las actividades que solo convienen a la vicemandataria por ser una figura pública y política. Bueno, difícil esta situación. Nosotros cambiamos de tema y es que representantes comunitarios de Samaná acudieron este martes al Congreso Nacional de la mano del diputado PRDísta Juan José Morales Cisneros a denunciar que funcionarios, diputados, senadores y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana se adueñaron de unos 52 apartamentos de un proyecto de 196 que fueron construidos por el expresidente Leónel Fernández para alojar a varias frías. Que los dirigentes y funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana se han atribuido 38 apartamentos de ellos en perjuicio de 38 familias. Eso sumado a 16 apartamentos más que a ellos les sobraron. Aquí resulta lo contrario, los políticos han hecho un atraco. Donde el barrio Aitamira le dejan 5 personas, de 32 le dan a 27 quedando 5. En el barrio de Los Johnson ahí se llevaron 9 personas. Los damnificados de los deslizamientos que se producen en varias comunidades de la provincia de Samaná pidieron la intervención del presidente Danilo Medina a fin de que aplique allí su eslogan de campaña de corregir lo que está mal. Pasamos al tema de salud. El Colegio Médico Dominicano pidió declarar en estado de emergencia el Hospital Traumatológico Darío Contreras que funciona tan agonizante como los pacientes que son ingresados a este con apenas 7 millones de pesos de subvención. Cris Lady Durán con más detalles. Durante un recorrido del Colegio Médico Dominicano en el principal traumatológico del país se evidenciaron las precariedades de ese centro de salud. Las autoridades no asumen, necesita algo diferente. El hospital tiene ahora mismo una dificultad tremenda. Mesa de cirugía, camilla, de todo. Bueno, no hay de nada. Pero esto no es todo lo malo del Darío Contreras. Situación la mía y muchas compañeras que vemos por aquí adentro trabajando, lesionadas. Yo soy una que tengo un cuello, no tengo el cuello ortopédico puesto, pero estoy operada de aquí de la cervical. Los monitores todos tienen problemas, los ventiladores también. ¿Y la condición de la cama cómo está? Muy mala, muy crítica. Esta problemática mantiene al hospital rezagado. Donde hay una sala con un hacinamiento, una sucienza, todos los monitores dañados, los ventiladores no existen, los médicos y la enfermera tienen que improvisar esos aparatos para que los pacientes no mueran. El hospital está manejando una crisis, una crisis hace muchos años, ya este hospital no le cabe reviviendo. Y no obstante, el director admite la situación de crisis que enfrenta el centro de salud, que atiende a por lo menos 400 mil pacientes solo en la emergencia mensualmente. Nosotros nunca hemos escondido la realidad de este hospital. Ahora, dentro de lo que cabe, este hospital se mantiene funcionando. Este hospital debemos declarar un estado de emergencia. Ya ustedes pudieron ver cómo están las pacientes esperando en los pasillos, por falta de cama, por falta de que se haya una habitación. Esto debido a las pésimas condiciones en que se encuentra el hospital, que desde este lunes no ofrece servicios porque se averió el sistema. Mientras, las salas de internamiento y los pasillos se mantienen abarrotados de pacientes. Esta es solo una panorámica. Mujeres de hasta 60 años que son atendidas en los pasillos. Y esto no es todo. Cuando la situación se agrava aún más, los médicos se ven en la obligación de atenderlas en el piso por falta de cama y espacio físico. Cris Lady Durán, Noticias, Telemicro. El cáncer es ahora la principal causa de muerte entre los hispanos en Estados Unidos, en un nuevo indicio de que comienza a desplazar a los males cardíacos como el mayor riesgo de fallecimiento en ese país, de acuerdo con un reciente estudio. El resto de la población de ese país podría llegar a esta situación, probablemente en los próximos 10 años. Los realizadores de las estadísticas sanitarias del gobierno creen que el cáncer podría superar incluso este mismo año o en los próximos dos o tres a las enfermedades cardíacas como la principal causa de muerte en Estados Unidos. Investigadores estadounidenses idearon una máquina de ultrasonido de uso doméstico. Luego de cinco años de investigación, Jeff Neham y Dre Graham lograron crear un dispositivo pequeño y de bajo costo que puede conectarse a cualquier computadora u ordenador móvil para obtener información vital del niño en gestación. Su costo de producción ronda los 60 dólares, una suma de dinero irrisoria comparada con lo que cuesta una máquina de ultrasonido tradicional que oscila entre los 30 mil y los 160 mil dólares. El aparato utiliza técnicas de sonar similares a las de un radar, aunque las imágenes no son aún de alta calidad, pero esperan mejorarlas con el tiempo. Yasmir Rodríguez, Noticias Telemicro.